16, 17 y 18 años. Un video que se ha hecho viral en las redes sociales muestra que los jovencitos aparentemente presentían su fallecimiento. Si aquí morimos, los quiero chicos, los queremos, los queremos. El accidente de tránsito se produjo en horas de la madrugada cuando transitaban por la carretera San Francisco de Macorís-Ranchito de la Vega. Según rumores, los jóvenes salieron sin permiso de sus progenitores. Ellos venían muy rápido, entonces se salieron de la calle y chocaron con una pared. ¿Cómo fue? ¿Cómo qué hora fue eso? Las cinco de la mañana. ¿Los cinco fallecieron? Sí, de una vez al instante. ¿Qué carretera era esta? La que conduce a San Francisco de Macorís en Ranchito. Claro, de una vez salió, todo el mundo salió. ¿La comunidad? La comunidad salió de una vez. Fue lamentable, lamentable eso. Porque ellos venían a demasiada velocidad. Venían a una velocidad demasiado alta. Y si ellos hubiesen venido más lento, más al paso, no sucede eso. Porque fue en una curva y al parecer no pudieron controlar la curva. Esta mañana, cuando estamos llegando a laborar, la primera cara que encontramos fue un accidente en la curva. Lamentablemente el caso. Cinco jóvenes perdieron la vida. Cinco familias que lloran la pérdida de sus seres queridos. Entonces, muy lamentable. Los informes indican que uno de los jóvenes, aprovechando que sus padres dormían, tomó la llave del carro, buscó a sus amigos de infancia y de estudios y salieron a dar una vuelta. República Dominicana ocupa el segundo lugar del mundo por accidentes de tránsito. El segundo país en el mundo con más accidentes de tránsito, con más muertes, y esa es la causa principal de muertes en nuestro país. Se están yendo jóvenes, adultos, más adulticos, por accidentes de tránsito. Y sabemos y lo vemos y no hacemos nada con esto. Qué pena por estos jóvenes. Cinco vidas ya fuera de nosotros por un accidente de tránsito más. Javier, tú sabes muy bien que está existiendo una situación muy permisiva últimamente en la República Dominicana, en los cuales muchos padres le dan confianza a sus hijos y ciertas libertades que en años otrora no se veían. ¿Qué sucede? Que lamentablemente pasó esta situación en la que cinco jóvenes fallecieron en la vega en un accidente. Pero tienen que lamentablemente pasar ciertas situaciones para que los padres dominicanos y algunos jóvenes también tengan un poquito más de conciencia. El hecho de que un joven tomara el vehículo, vamos a decir, prestado a sus padres, supuestamente, supuestamente, sin pedirle permiso a sus padres, luego ir a buscar a sus amiguitos para daros supuestamente una vuelta, hasta ahí, vamos a decir, el hecho, voy a buscar a mis amigos para daros una vuelta, no tiene nada de malo. Ya tomarlo sin permiso y quizás pensar que sería algo ahí en el mismo sector de San Francisco de Macorís, sin embargo, coger a la vega, la juventud, la juventud trae velocidad, la juventud trae ciertas acciones que pueden. La hora de la madrugada también. Cinco de la mañana. Claro. Entonces, vamos a decirlo así, ¿qué hacen unos jóvenes de 16, 17, 18 años a las cinco de la mañana andando en la calle? Eso es muy normal. Eso es algo muy normal. Entonces, esa combinación, lo primero es la velocidad, y en base a mi experiencia en este tema sobre accidentes de tránsito, lo peor es la velocidad, y mi excusa quizás, o mi teoría, se basa en que inclusive cuando una persona tiene un accidente a baja velocidad y tiene alcohol en la cabeza, puede que no sea fatal, igual cuando se distraiga o lo que sea. Obviamente, no se puede mezclar el alcohol con el volante, y eso lo sabemos y lo escuchamos, y tenemos decenas de años escuchando lo mismo, no se puede mezclar, pero no vamos a hacer leña del árbol caído. No, claro que no, lamentablemente esta situación en la que estos jóvenes que podrían ser, vamos a decir, en el futuro de la República Dominicana, parte del futuro de la República Dominicana, jóvenes estudiantes, jóvenes con visión, en lo cual todos sus familiares siempre decían que eran jóvenes de muy, vamos a decir, de muy buena vibra, muy cariñosos, muy estudiosos, simplemente quizás cometieron un error. Sí, dejarse llorar. Entonces, esta situación es para que usted, como padre, se ponga en el lugar de ellos, vamos a decirlo así, pónganse en el lugar de los familiares, usted ve como estas familias ahora mismo están destrozadas, póngase un poquito, mírese al espejo y piense si usted está haciendo un buen trabajo como padre, si usted está dando la educación suficiente a sus hijos y sus hijos se están llevando de lo que usted le dice. La vida hoy en día está demasiado acelerada, la vida hoy en día se va así. Muchas veces nosotros los jóvenes queremos salirnos del lado de nuestros padres simplemente para tratar cosas nuevas, sin embargo no estamos preparados. Muchos jóvenes hoy en día quieren estar escalando partes, etapas de su vida, sin ni siquiera haber vivido, eso es escalón por escalón, quieren dar un brinco de tres, de cuatro, de cinco. Anteriormente mi padre, mi madre, los padres suyos, los padres de Javier, los padres de Oscar, de Chichi, de todo lo que estamos aquí en el estudio, nos dieron una educación que gracias a Dios nosotros la hemos sabido valorar. A nosotros nos dieron nuestro correazo y no somos delincuentes, somos muchachos que estamos trabajando, somos muchachos que queremos echar hacia adelante, que no estamos delinquiendo, que no estamos andando en la calle sin necesidad solamente de estar en el medio, vamos a decirlo así. Si hoy en día muchos de nosotros andamos en la calle trabajando, no necesariamente porque tiene que estar jangueando, y un día, algo de un día que usted salga eso no tiene ningún problema, porque usted fue joven, yo también. Todo el mundo en algún momento tiene deseo de salir, tiene deseo de compartir. Claro, claro, y lo hacemos. Y no tenemos ningún problema, pero todo en exceso hace daño. Totalmente, totalmente. Y ahí resalto, ya que mencionas el exceso, el exceso de velocidad, el exceso de consumo de alcohol. Hay una ley que indica que toda promoción de alcohol debe decir el exceso de consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Sin embargo, no nos llevamos. La única ley que no sabemos. No nos llevamos. Y sobre todo entonces, esa mezcla de alcohol, y lo tengo que repetir, alcohol volante, y la velocidad. Aunque usted esté sin alcohol, aunque esté totalmente sobrio, si transita a muy alta velocidad, se puede matar. Y el que va borracho puede salvarse porque anda al paso. Quiero que se entienda que sobre todo la velocidad, el exceso de velocidad, hay veces, Nelson Javier, para que hable lo que vas a decir, hay veces, hay gente que transita, por ejemplo, un taxista que no pude ver, ni siquiera pude ver de qué compañía era, si no lo hubiera dicho, la unidad también, en pleno parqueo del parque central, en plena Exposivao, que fue ahora, en estos días, saliendo ya de todo el mundo. Bueno, el día de ayer fue que terminó coincidencialmente. ¿Cómo? El día de ayer fue que terminó Exposivao. Culminó el día de ayer. Entonces, en un taxista, que lamentablemente hay muchos que irrumpen con el honor que pudiera tener un taxista, porque hay muchos desgraciados, muchos, no todos, pero casi todos. Un taxista a una alta velocidad, iba a más de 70 kilómetros por hora en el parqueo, dentro del parque central. Estaba echando una carrerita, parece que le iban a coger un cliente. Pero para detenerse más adelante, porque había un tapón, todo el mundo estaba saliendo. Hay algo que no voy a entender, el vehículo que te pasa, tú lo queda por el lado y tú te lo topas en el semáforo. Tú después te lo encuentras al lado. Entonces, vamos a bajarle, vamos a bajarle. La velocidad no indica que tú eres superior, no indica que tú eres un superhéroe, ni que eres mejor que nadie. Por eso mismo. Indica muy poca mentalidad. Por eso mismo, esto tiene que ser un trabajo de equipo. Si hay algo que siempre se ha dicho... Estén lo preso a todito, alcalde. Si hay algo que siempre se ha mencionado, es que tú puedes andar al paso, yo puedo andar al paso, todo lo que estamos aquí. Y viene un desgraciado. Siempre hay uno. Entonces, por favor, usted no sea ese uno. El exceso de velocidad, vamos a trabajar con el velocímetro, que aquí no se quiere trabajar con la tecnología, las instituciones, sobre todo los cuerpos castrenses. Vamos a trabajar que se pueda determinar la velocidad y para la cárcel, preso un par de días, un par de meses, una multa gigante y preso. A ver si de esa manera se puede hacer algo. Nadie quiere pagar, imagínate. No, pero la gente se queja, que las multas son altas, que esas multas... No cometen infracciones. Es que se supone que usted no debe ir a la calle pensando en multas altas, porque se supone que no debe cometer infracciones. Déjame decirte, Javier, que muchas veces nosotros los dominicanos queremos culpar al sistema, queremos culpar al gobierno de cosas que están pasando en nuestro país. Claro. Sin embargo, usted principalmente debe que autoanalizarse de si usted lo que está haciendo en realidad vale la pena. ¿En qué sentido? Muchas veces nosotros los dominicanos nos vivimos quejando de que la ciudad está sucia, pero usted es el que vive tirando basura. Muchas veces nos vivimos quejando de que los AMED viven parando todos los vehículos que viven poniéndonos multas y quizá usted es el primero que se pasa en rojo y anda sin el cinturón de seguridad. Claro. Muchas veces nosotros nos vivimos quejando de que vamos a decir que todo está caro y bla, 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 y quizá es que usted vive gastando el dinero en discoteca y no le da el dinero para hacer una compra en su casa. O en la empresa que usted tiene o el negocio vende el producto más caro de lo que debe también. Exacto. Pero el suyo no lo ve. Sí, pero eso son muchas situaciones. Hay cosas que en realidad usted es el que primero debería autoanalizarse antes de estarle echando la culpa al otro. Y el cambio comienza por uno mismo. Exacto. El cambio comienza por uno mismo y el ejemplo a los demás. Claro que sí. Esperamos que se cree conciencia por un lado y se le dé duro en los bolsillos a quienes infringen las leyes, sobre todo en este caso. Le pedimos... Estamos hablando de tránsito. Le pedimos a Dios todo poderoso conformidad para esta familia que está pasando, estas familias que están pasando este momento tan doloroso. Todos somos jóvenes, todos somos parte de esto. Se ha hecho viral y de alguna forma u otra estamos sintiendo este dolor que están sintiendo esos familiares. Que desde aquí, desde el show de Nelson, nuestro más humilde pésame y de verdad, señores, vamos a bajarle un poquito la velocidad, vamos a entrar un poquito, a tener más conciencia. Porque nosotros somos el futuro de mañana, pero tenemos que cuidarnos también. Seguimos, show de Nelson, Amigos del Pueblo.